Buenísimas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Hoy os traigo... bueno, voy a decir un truco, pero más que un truco es un método, ya que es algo completamente legal. Método con el que vamos a conseguir una muy buena cantidad de RP y algo de dinerito, por qué no decirlo, de una forma muy, muy sencilla. Aunque antes de continuar con el vídeo tengo que avisaros de que este método va sobre todo orientado a los nobs, a los novatillos, a los que justo empiezan ahora en el mundillo de GTA, que siguen siendo muchísimos. Así que si os interesa y queréis saber cómo conseguirlo, no os mováis, que empezamos. Bien amigos, antes de empezar me gustaría mandar unos saludetes a los suscriptores, así que saludos para Y ahora sí que sí, ya empezamos. Lo primero que haremos será pulsar el botón Start, ir a la pestaña Online, Actividades, Jugar Actividades, y creadas por Rockstar. Y aquí en Carreras Acrobáticas buscaremos la carrera de Rocket Baltic Atmosfera. ¿De acuerdo? Si no os aparece con ese nombre, porque ya sabéis que según el país le ponen un nombre u otro, bueno, pues os fijáis en la miniatura, la voy a dejar aquí un momentito para que os fijéis en la miniatura, y así poder localizar la carrera. Una vez localizada, simplemente la iniciamos. Y en los ajustes de la carrera no tenemos que tocar absolutamente nada, lo dejamos tal cual, confirmamos los ajustes, cerramos la accesibilidad para que nadie nos moleste, ya que lo podemos hacer completamente solos, y simplemente le damos a jugar. Una vez en la carrera no tendremos que hacer nada extraño, simplemente empezaremos la carrera, y la seguiremos como haríamos con cualquier otra carrera, seguiremos los puntos y de control, y llegaremos hasta el final de la carrera. No os asustéis porque llegar al final no nos va a llevar más de un minuto. Bien, pues cerca del final vamos a encontrar este túnel con estas aspas, no hace falta que os estrelléis, eso es algo que he hecho yo de forma completamente gratuita. Bien, como os decía, al final de este túnel con estas aspas vamos a encontrar un mega salto. Bien, pues al coger ese salto lo que haremos será girar el stick hacia la izquierda, en el aire, una vez en el aire giraremos el stick hacia la izquierda y a su vez pulsaremos el freno de mano, de acuerdo que en Xbox es el RB y en Playstation es el R1, si no recuerdo mal. Eso va a provocar que giremos de esta forma tan rara, tan descontrolada, de acuerdo, bueno, esto lo podéis ir controlando un poquito con el stick, de acuerdo, pero bueno, lo que va a provocar es esto, que giremos rápido y tenemos que intentar caer lo mejor posible, y al hacerlo, como veis, nos dan 400 puntos de RP. Bien, llegados a ese punto frenamos y pulsamos el I o el triángulo para reaparecer. Reapareceremos aquí arriba y volvemos a hacer el mismo proceso. Saltaremos, giramos el stick hacia la izquierda o hacia la derecha, como gustéis, y a su vez el freno de mano para girar de esta forma, como una peonza. La primera vez que lo hagáis os darán incluso un premio extra de 1600, si no recuerdo mal, que es el premio de la peonza, 1600 puntos de RP directamente. Y después por cada salto os darán 400 puntos de RP, a no ser que os pase esto, de acuerdo, si no caéis bien, explotaréis y no os darán los puntos, pero si caéis bien, por cada salto os irán dando 400 puntos de RP, que no son pocos, de acuerdo. Llegará un momento que no os darán más puntos de RP, de acuerdo, llegará un momento que haréis los saltos y ya no os darán esos 400 puntos. Bien, pues ese será el momento en el que acabaremos la carrera. Pero como veis, aquí vuelvo a repetir el salto, esta vez sí me sale bien, y al caer, ¡pum! 400 puntos de RP. Repetimos, volvemos a reaparecer arriba y repetimos de nuevo el mismo proceso. No sé si son 10 veces, creo que se puede hacer, ¿vale? Bueno, se da mucho RP, de acuerdo, se saca mucho RP en apenas 10 minutos, podemos sacar 6-7000 de RP tranquilamente. Y lo dicho, una vez que con los saltos ya nos den más RP, será el momento de acabar la carrera, ¿de acuerdo? Y como veréis ahora, os van a dar, pues, unos 16.000 dólares de recompensa, que no está nada mal por el esfuerzo invertido, y 3.500 de RP, a lo que tenemos que sumarle los 400 puntos de RP que nos han ido dando por cada salto, ¿de acuerdo? Que en un total salen unos 6.500, 7.000 puntos de RP, si lo hacemos bien. Algo que no está nada mal, sobre todo para los nobs, como os decía, este truquito, este método va sobre todo orientado a los nobs, a los novatillos. Y eso es todo por mi parte, familia, así que aquí me despido, no sin antes recordaros que si os ha gustado el vídeo o os ha servido, podéis apoyarlo con un pedazo de like y compartirlo con todos vuestros amigos. Además, podéis suscribiros al canal para no perderos nada, espero veros pronto. Hasta entonces, que os peten.